¿Cómo deben entenderse las famosas plagas de Egipto? ¿Fueron reales o son leyendas religiosas? Las famosas plagas de Egipto vienen narradas en Éxodo 7.12. Mucho se ha discutido y escrito sobre las mismas. Para algunos autores especialmente antiguos, estas plagas ocurrieron en la realidad. Fueron verdaderos milagros obrados por Dios en favor de su pueblo. Para otros estudiosos, las plagas deben ser estudiadas dentro del contexto más amplio, cultural, literario y teológico. Desde esta perspectiva, pierden mucho de su carácter milagroso y se vuelven señales de la acción de Dios en la historia. Por claridad y por el contenido mismo de las plagas, dividiremos la explicación en dos partes. Una parte presentará las primeras nueve plagas. La segunda parte se dedicará a la décima plaga en especial. Primera conversión de las aguas del Nilo en sangre. Segunda invasión de las aguas del Nilo en sangre. Tercera, oleada de mosquitos. Cuarta, ataque de moscas venenosas. Ocho, dieciséis, veintiocho. Quinta, plaga. Peste del ganado. Nueve, uno, siete. Sexta, plaga. Úlceras en los hombres y en los animales. Nueve, ocho, doce. Séptima plaga. Granizo. Lluvia de piedra. Nueve, trece, treinta y cinco. Octava, invasión de langostas. Diez, uno, veinte. Novena plaga. Tinieblas en el país. Diez, veintiuno, veintisiete. Décima plaga. Muerte de los primogénitos. Doce, veintinueve, treinta y cuatro. La finalidad de las plagas, según la narración, era la de persuadir al faraón para que dejara salir al pueblo. El punto culminante del libro está en los capítulos catorce, quince. Victoria sobre el faraón en el Mar Rojo. Con la consiguiente liberación del pueblo. El camino de la liberación fue preparado largamente por Dios mediante las plagas. Y estas acciones prodigiosas de Yahvé en favor de su pueblo se recuerdan siempre en las confesiones de fe de Israel. De Deuteronomio 4, 34, 6, 22, 7, 19, 26, 8, Josué 24, 5, Salmo 78, 43. Todas esas acciones prodigiosas son llamadas en el texto señales y prodigio. Son señales porque deben ser interpretadas. Actualmente, algunos autores dicen que estas plagas fueron fenómenos naturales conocidos. En Egipto, el aspecto extraordinario estaría en la intensidad y en la rápida sucesión de los mismos. El texto muestra que los magos egipcios son capaces de hacer muchas de estas señales, pero otras no. Se declaran incapaces. Ahí está el dedo de Dios. Que los magos participen en la provocación de las plagas es algo que permite dudar que estas plagas hayan sido fenómenos naturales o extraordinarios. Una dotación general sobre la nueva primera plaga era de esperarse que el faraón y los egipcios se asustaran con las primeras plagas y dejaran salir al pueblo lo más rápidamente posible. Pero esto no ocurrió. Al contrario, como dije, algunos magos repitieron algunos de los prodigios y al faraón no le importaron más las amenazas. En este sentido, las plagas fueron un fracaso. Solo después de la última, la décima, 11.1, el pueblo pudo irse. El lector israelita no se desilusionaba cuando leía o escuchaba estos relatos, pues no desconfiaba del poder de Yahvé, ya que sabía el final de la historia. Yahvé vencerá al faraón y libertará al pueblo. Para el israelita, lo más importante era la liberación. Las plagas no fueron sino un camino para lograrla. Conviene hacer alguna observación literaria sobre el texto. La actual narración de las plagas se originó en dos narraciones diferentes, que fueron luego fundidas en una sola. La actual, el número de las plagas variaba en una y otra. Una tradición decía que las plagas habían sido siete. Siete es un número de plenitud para los judíos. Así, las narraciones enseñaban que las plagas fueron un castigo divino, total, pleno. La manera de contarlas es igualmente distinto en cada una de las narraciones. Los autores empleaban un esquema apropiado para que el pueblo las pudiera grabar fácilmente en la memoria. La primera narración hablaba de tres plagas únicamente, tercera, sexta y novena, de las actuales diez. La segunda narración traía seis. Primera, segunda, cuarta, quinta, séptima y octava. El esquema de la primera narración es siempre este. Palabra de Dios, orden, ejecución. Por ejemplo, palabra de Dios y Dios dijo. Orden de Dios, manda, di, toma, extiende. Ejecución, aconteció, extendió, tomó. Éxodo 8, 12, 9, 8 y subsiguiente. 10, 21 y subsiguiente. El esquema de la segunda narración es como sigue. Siempre he empleado fórmulas. De mañana y anda y ve al faraón. O preséntate. De esta manera el esquema queda así. Primera plaga por la mañana. Ve a encontrar al faraón. 7, 15. Segunda plaga. Preséntate al faraón. 7, 26. Cuarta plaga. Por la mañana. 8, 16. Quinta plaga. Preséntate al faraón. 9, 1. Séptima plaga. Por la mañana. 9, 13. Octava plaga. Preséntate al faraón. 10, 1. Tal esquema facilita al lector que memorice el relato pues las fórmulas se alternan. Partiendo de estas observaciones, podemos entonces preguntarnos por la realidad histórica de las plagas. Si es o no histórico el relato de las mismas. Para nosotros, un hecho es histórico cuando puede ser comprobado, verificado. En este sentido, las plagas no son históricas, pues no pueden comprobarse por ningún otro medio que no sea el relato bíblico. Pero el autor bíblico o los autores no tenían ninguna intención de describir la naturaleza de los fenómenos. Lo que ellos quieren decir es que, en la liberación de su pueblo, Dios estuvo tan presente que sólo un corazón obcecado no podía percibir su presencia. Para relatar la acción liberadora de Yahvé, los autores usaron el artificio literario de las plagas, o sea, de los castigos. La fuente de información para ellos fue la tradición oral del pueblo y la tradición del recuerdo de que Dios actuó en favor de su pueblo con mano poderosa. La fuente de información era fuerte. Para concretizar la expresión mano poderosa, los autores emplearon el artificio de las plagas, que tienen cierta base histórica, pero que fueron reelaboradas. El núcleo histórico del relato de las plagas es el siguiente. Yahvé actuó en la historia de la liberación del pueblo de Israel. Esto es cierto, histórico, comprobable, real. La composición y la redacción literaria de esa acción liberadora de Dios se hicieron mucho tiempo después del éxodo y sigue la línea de las tradiciones del pueblo. Una tradición oral siempre enfatiza un aspecto, exagera otro, olvida otro y no siempre sigue una línea lógica. Y esto se percibe en el relato de las plagas. Estas no sucedieron tal cual está en el relato. Se dan muchas contradicciones en los relatos y muchas cosas difíciles de creer. Por ejemplo, las aguas transformadas en sangre que alcanzaron hasta los árboles y las piedras. Éxodo 7.19 Es algo difícil o imposible, contando además con que los magos hicieron lo mismo enseguida. Es decir, hicieron lo que ya estaba hecho. Éxodo 7.22 Las moscas invaden las casas de los egipcios. 8.18 Igual cosa ocurre con la peste que solo afecta al ganado de los egipcios. 9.4.6 Se lee que cayó la lluvia mezclada con fuego. Versículo 24 Y que cayó solo en el territorio egipcio. El ganado de los egipcios que murieron en la quinta plaga, 9.6 Es afectado por las úlceras en la sexta plaga, 9.19 Finalmente, las tinieblas cubren solamente la mitad de la ciudad. La parte en donde habitaban los egipcios en la parte habitada por los hebreos había luz. 10.22 Es bobada querer explicar las plagas, su historicidad, recurriendo a la providencia divina. Esto es introducir en el texto algo que no hay en él. También es necesidad, por otra parte, decir que todo lo que está narrado se explica naturalmente como fenómenos de la naturaleza. Primeramente, porque hay fenómenos que nunca ocurren en Egipto, como por ejemplo el granizo, que es algo muy raro que ocurra allí. Según dicen los estudiosos, en segundo lugar, porque aceptar esta explicación implica que estamos frente a hechos históricos, acontecidos comprobables. Lo cual no es cierto, pues el autor no está haciendo un reportaje. Y aunque los fenómenos hubieran sido naturales, su sucesión es tal y tan intensa que sobrepasa lo natural. Es importante anotar que los hebreos no se interesan en los fenómenos naturales en sí. Para ellos, los fenómenos naturales son expresión de Dios, teofonías. No es necesario alterarlos o alterar el orden de los mismos para que un hebreo perciba que se trata de algo extraordinario. El israelita veía a Dios en todas las cosas sin que fuera preciso alterar su naturaleza. Las plagas no son, pues, un cambio radical en los fenómenos naturales. Para el hebreo, son un modo literario de decir que Dios actuó en la historia del pueblo de un modo muy concreto. Dijimos que había un fondo histórico en el relato de las plagas. Ese fondo está constituido, lo afirmamos, por acontecimientos que se dieron naturalmente y que fueron por los israelitas como castigo de Dios contra los egipcios. Acontecimientos que ciertamente fueron pocos, como por ejemplo, el granizo, raro pero que ocurre excepcionalmente. El desbordamiento normal de las orillas del Nilo con el consiguiente enrojecimiento de las aguas. La aparición de nubes de langostas e inclusive la muerte de los primogénitos. Cuando la traición oral sobre la salida de los hebreos de Egipto se escribió, el autor juntó todos los cuadros coloridos de que disponía y los refundió en un solo cuadro, multicolor, con todas las exageraciones y contradicciones que tienen las tradiciones orales. En síntesis y repitiendo lo dicho hasta ahora, las plagas son históricas como concretización de la acción de Dios en la historia de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Son expresiones concretas y literarias del refrán conocido por todo el pueblo hebreo y usado siempre en las confesiones de fe. Yahvé actuó en favor de nuestros padres con mano poderosa y brazo extendido. Deuteronomio 4, 34, 7, 19, 26, 8, Salmo 136, 12. Hasta aquí la primera parte del tema 23 de este libro, Biblia, preguntas que el pueblo hace. Invito a todos los amigos que han llegado hasta el final de este video que procuren llevar la lectura desde el primer video. Va poco a poco la enseñanza y este tema que acabo de compartir su lectura, solo leí la primera parte, falta la segunda parte. Los invito y les doy gracias por haberse detenido a escuchar este video y pueden invitar a sus amigos, lo pueden compartir y me pueden regalar un me gusta para que me den más deseos de seguir adelante con estos videos. Gracias a los que ven y los que me apoyan. Gracias a los suscriptores que siempre están pendientes de cuando subo un video. Nos veremos pronto con la segunda parte del tema 23. Adiós.